Bueno, nosotros somos una cooperativa de enseñanza, somos la otra concertada. Ya sabemos que aquí hay muchos tipos de colegios, públicos, concertados, pero dentro de la concertada, dentro de los respetos, por supuesto, hay gente que pertenece a la estructura de iglesias católicas, de escuelas católicas. Nosotros somos centros laicos dentro de la concertada y tenemos una idiosincrasia que se empasta con la cultura y con los valores del emprendimiento y del cooperativismo. Democracia, participación, ponemos por encima del capital al capital humano y eso, pues, la verdad es que empapa las raíces y nuestra forma de entender la educación. Somos un centro pequeñito, muy cercano, muy familiar, hacemos familia por donde vamos, tenemos unas muy buenas relaciones con el profesorado, buenas relaciones con el alumnado, con la familia y la verdad, nos gusta mucho nuestra forma de trabajar porque resolvemos problemas de forma muy inmediata y siempre nos estamos apoyando uno a otro. Es importante que ese matiz sea muy valorable porque realmente es así. La gente cuando viene aquí se siente cómoda porque efectivamente trabajamos como una familia, con nuestras desavenencias a veces, pero del conflicto muchas veces salen cuestiones muy interesantes. La verdad, invito a que cualquiera que quiera acercarse a nuestro centro, a conocernos, pues, nosotros no hacemos jornada de puertas abiertas porque consideramos que nuestro centro debe estar abierto toda la jornada. Así que, llamadnos, venid, comentad y charlamos para que veáis quiénes somos por dentro. Gracias. 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 Gracias.